El día siguiente viene a la universidad, ¿sabes más cosas cuántas? ¿Verdad? Les da más tantos hoteles ahí. Porque tienen nips de cacao. Brown, chacal, etc. Energía, ¿verdad? Pero canta, brown, cuesta, etc. Es muy buena. ¿Y así cómo es? Bueno, mañana tengo más. Eso me dicen 10 soles. 4 soles. 4 soles. Y ya, mañana se puede presentar. No, no, no. No, no, no. Disculpa... ...tutó...